trajimos hoy porque queremos escuchar su versión y nos contaron que la universidad se había montado como algo así como un estudio sobre todo este documento y todo este cuento de anticorrupción de lo que está saliendo sí o no y queríamos escuchar la versión desde la universidad ayer tuvimos un pequeño debate aquí con jazmín porque vemos muchas personas están motivadas de hecho claudia lópez creo que hasta lloró y todo y eso fue muy dramático y toda la cosa y empiezan una cantidad de dudas porque según escuché yo algunos que conocen del tema dice vea de los siete puntos hay dos que son nuevos 5 están en la constitución y yo como idea y eso que le rean el sueldo como así que van a pelear la constitución o las leyes dicen a usted no le pueden bajar el sueldo que no pueden llegar hoy ya necesita que pero a partir de mañana en mente antes yo lo regalo el sueldo que va a pasar con esos que fue nombrado entonces se van a pegar de otra ley desglosemos un poco esto todo es real o no es real bueno empecemos por lo como por un poco de pedagogía lo primero es que fue lo que se aprobó dentro de los mecanismos de participación ciudadana que en la constitución hay siete mecanismos que son el voto el referendo el plebiscito la revocatoria y uno de ellos la consulta popular que se necesitaba para eso se necesitaba que unos ciudadanos que recogieron firmas cerca de cuatro millones de firmas finalmente la registraduría valoró tres millones y se necesita que el senado apruebe no es una ley mire que no es un trámite cuatro debates no pasó por la cámara que el senado aprobara para que el presidente convoque cosa curiosa 84 votos a favor cero en contra eso para mí ya sospechosos a una cosa que la ponen todos los senadores es porque o es inocua o porque es inofensiva no es cierto eso no estaba políticamente planeado están de acuerdo en atacar la desnutrición pues quién va a decir que no se están de acuerdo en acabar con la pobreza incluso había una intervención de rey barreras que se la compartía al compañero jose y yo le decía bueno por fin estoy de acuerdo con algo que él dijo es que si lo votábamos en contra muchos senadores si lo votaban en contra quedaban en el escarnio pues social y por redes sociales también los problemas primer problema